Muy buena gente de Superchi, estamos aquí en una tier list de supports. Señores, traigo una tier list, en este caso de supports con guardianes, vale, hay que tener en cuenta que de supports se pueden jugar muchos picks, se pueden jugar asesinos, se pueden jugar warriors, hay gente que juega DCs, se puede jugar prácticamente cualquier cosa, así que es cierto que hay mucha versatilidad, pero por otra parte en esta tier list nos salen los guardianes y quería organizarlos según mi opinión sobre este parche también y sobre los guardianes en general, porque al fin y al cabo creo que este parche a ellos no es que les haya afectado en exceso, son bastante parecidos a los parches anteriores, salvo que tienes la opción también de jugar otros picks más agresivos como ya los hubo en una época, también está claro que puedes siempre jugar un Hércules, un Neza, ese tipo de picks mucho más agresivos en la línea de support, pero por otra parte espero que lo disfrutéis, vamos allá. Y ya está, vamos allá gente, a ver, primero Ares, tenemos a Ares, Ares es muy situacional, puede ser el mejor support, pero por lo general es una mierda, lo pondremos en la C como opción válida, pero demasiado situacional. Arteo en la S, creo que Arteo es un pick bastante bueno de support, de guardian, tened en cuenta que aquí no vamos a meter en el saco a los warriors, guardian, que hay muchos y se pueden jugar, aquí hablamos de los guardianes solamente. Yo creo que esto está muy fuerte, Arteo la verdad se usa muy poco, en Enea se usa más, y se usará más a partir de ahora, yo creo que está muy bien. Atena también la pondré en S, creo que Atena es un pick muy bueno, y que cuando vuelve al meta siempre arrasa. La gente se olvida de Atena, ¿quién es Atena? ¿Quién es Atena? No lo sé. Y de repente todo el mundo empieza a jugar o banear a Atena, ¿por qué? Porque mete un town y matan a un tío, porque mete una ulti global y se cargan a otro tío, y no sé, es una locura tío, es una locura. Bacchus, lo pondremos en A, creo que Bacchus es bueno, no suficientemente bueno. Está bien, pero no está al nivel de estos. Cabracan lo pondré aquí, creo que es un buen support, no lo pondré aquí más bien, creo que es un support situacional, como Ares, creo que puede ser el mejor support en una partida, y puede ser una mierda en la mayoría, por lo cual no podemos ponerlo arriba porque es malo. Cerberus como support yo lo pondría aquí abajo incluso, no creo que sea un support, creo que es un buen solo laner, pero como support, flojo. Fafnir lo pondremos en A, yo creo que Fafnir está bien, es un pick sólido, tiene un stun, un salto, incluso en ese, ese está bien. Un stun, un salto, dos saltos y se transforma con la ulti, la ulti la puede usar para mitigar ultis también, incluso para evitar ultis, ultis de Zila, ultis de muchas cosas, o sea, la verdad es que se puede hacer muchas cosas, o sea, que está muy bien realmente Fafnir, es un pick bastante bueno, un poco olvidado últimamente, pero es que le metieron mucho nerfs y cosas, pero está bien, está bien. Ganesha SS, supongo que la podemos poner, Ganesha ahora mismo es uno de los mejores supports, es un support muy sólido, tiene el silencio que está muy roto, la ulti es buenísima, el 3 tiene buen CC, o sea, en general es un support muy completo, así que Ganesha tiene que estar aquí arriba, yo creo. Kepri lo pondré en SS también, como support defensivo, totalmente contrario a Ganesha, Ganesha es muy ofensivo, Kepri es defensivo, pero es el mejor support del juego probablemente, porque es que es un support de verdad, un support en estado puro, el mejor support seguramente, esto es un super agresivo, super agresivo, super agresivo, esto es un support de verdad. Gap, lo pondremos en B, ahora mismo Gap es muy complicado de jugar, creo que es, tiene muy poco early, a pesar de ser buen support, porque lo es, creo que tiene demasiado poco early como para priorizarlo ante otros, tío, Gap es muy bueno, pero es que ahora mismo el early en la duo es que te condena directamente, como no tengas un AD carry super fuerte para compensar el tener un Gap, has perdido la partida. Si tienes un AD carry bueno, puedes ponerlo incluso en S, pero de momento lo pondremos, mira, en A, en A, por encima de Bagus quizá. Kuzembo, yo creo que también podríamos Kuzembo en A, creo que está muy bien Kuzembo, creo que es super fuerte, Kuzembo bastante infravalorado mucho tiempo, Kuzembo, ahora mismo yo creo que la gente lo valora bastante bien, también recibe muchos buffs y eso pues ayuda. Kumbacar no lo pondré en B, creo que Kumbacar es un pick bastante bueno, está OP de hecho, pero como support a la gente no le gusta tanto, ahora se está usando más en la solo, y creo que como support es otro support por excelencia bueno como Kepri, pero quizá más agresivo, mucho más agresivo con la ulti y tal, pero el pick que tiene Kumbacar lo pondré en S, directamente. Kumbacar es S, Kumbacar es S, está roto, a tomar por culo, no puedo ponerlo en la B, imposible. Sobek lo pondremos en SS también, un support demasiado fuerte, a pasiva le da demasiada defensa en early, tiene una ulti que a pesar de que le haya nerfeado la mitigación al 20% sigue siendo buenísima, hace un montón de daño, el plug es bestial, el CC del 2 es la hostia, el 3 se cura un montón, que le subieron encima la cura por alguna razón, directamente está Broken Asfuk. Silvanu lo pondré en B, mucho mejor que un Ares y un Cabracán, pero no creo que sea como un Kuzembo o alguno de estos, sinceramente no creo que esté a la altura. Terra lo pondré en A también, aquí creo que tendría que crear algunos más, en realidad no creo que pueda poner estos todos iguales, ¿sabes? Creo que hay algunos un poquito mejores que otros, por ejemplo Terra lo pondría en S quizá, pero estos los pondría aquí, probablemente, y este aquí, con este. Creo que así está mejor, esto es una mierda de support y Xing Tian lo pondríamos en A+, supongo que también está muy bien, es bastante sólido, tiene una ulti muy buena, realmente bueno. Ymir, un pick que es un SS en realidad, ¿vale? Es el mejor pick del juego, con el último cambio del muro, realmente es el mejor support del juego, la gente no sabe jugarlo y por ello nunca lo jugarán, pero ahora mismo con el muro como está realmente, te haces un Ymir con cooldown y eres Jesucristo. Ymir, Jesucristo. Eres Jesucristo. Algunos dirán, Warchi, estás súper influenciado porque eres fanboy de Ymir, totalmente de acuerdo estoy contigo y con tu opinión, totalmente de acuerdo, sí, soy fanboy de Ymir porque es el mejor support del juego, el mejor pick del juego incluso después de Agni probablemente, Ymir es la polla, y ahora mismo con los muros es Jesucristo directamente. Por otra parte tenemos a Yemoja y a Cetulu, que los podríamos en sección Banet, probablemente, creo que están rotos, los pondríamos aquí arriba, ahora mismo están por encima del resto, creo que está muy roto. Yemoja es buenísima, los escudos, la ulti que es un muro gigante, el stun ranged, el 3 que corta caminos, es buenísima, y Cetulu directamente, no sé por qué coño es un support, no se puede considerar guardian, pero ahora mismo está roto en cualquier rol, a pesar de que ha recibido un nerf, ahora mismo Cetulu está jodidamente broken, así que los tienes que poner en baneados porque están muy rotos. Y por aquí la tier list de support, no creo que podamos dar mucho más, indagar mucho más, creo que sinceramente es lo mejor que hemos podido hacer, creo que están bien posicionados los supports, creo que podríamos subir estos un poco más incluso, pero daos cuenta que siempre lo digo, esto es una plus, esto es un pick muy viable, entre SS y A todos estos picks se pueden jugar muy bien, sin problema, sin drama, por lo cual tampoco hay que rayarse como si fuera en plan, hostia que mierda me lo has puesto en S, tío, bueno, no es un SS, pero es un S, se puede jugar muchísimo, y es muy bueno. Y poco más, poco más, vosotros ponéis en los comentarios qué opináis, ya me diréis, y poco más, poco más. Aquí está la tier list, gente. Os enseño a mi perro para ganar views, este es mi perro, así que todo el mundo darle like y comentar, ¿vale? Ya está. ¡Gracias! Gracias.